Viernes 13 de noviembre del 2020, estamos comenzando completamente en vivo las transmisiones Los Sobrevivientes de Survivors en este viernes Con toda la actitud, señoras y señores Viernecito, viernecito de fuente además Yo soy Volmaro Ponce Y ya vieron allá mi compañero que está llevando muy bien el ritmo, el señor Leo del Arte Mi querido Marito, ¿cómo estás? Bienvenidos sean todos a este programa Los Sobrevivientes Oye, buena música, además viernes 13, hoy para muchos es de miedo, otros de buena suerte, otros X, es viernes, disfrutar Oye, para otros es sexoso, ¿no? Porque viernes 13 y de ahí sale el dicho, entre más, más, esa mera que no podemos decir Más me crece, exactamente, exactamente Exactamente, que no lo decimos porque luego nos editan y nos cortan ahí Pero bueno, es viernes y aparte es viernes normal Exactamente, es que la frase tal cual es Entre más me amas, más me crece este amor que tengo por mí Claro, claro, muy bien dicho, señor del arte Qué abusado es usted Qué abusado es usted Señoras y señores, viernes, viernes, gracias a Dios Es viernes, estamos con toda la actitud Miquelito, me gustan los viernes, fíjate Yo no sé por qué no pongo contento, si llevo ocho meses encerrado Pero bueno, pues es viernes, ¿no? Es viernes, diría mi querido compadre Roger Rodríguez Compadre, happy Friday, es viernes Y también se pone contento el Roger Fíjate que me acostumbré a que el Roger me mande ahí cervecitas, no sé si te mando a ti Por el chat me pone tarritos, tarritos de cervezas Y me pone happy Friday O sea, me lo escribe, pero yo le doy la entonación, ¿no? Happy Friday, compadre Sí, exactamente Así, así, igualito yo Cómo nos acostumbramos los humanos, ¿no? Ya me acostumbró el Roger a saludarme todos los viernes Entonces el día que no me salude, la verdad, lo voy a extrañar Le voy a decir, compadre, ¿por qué no me saludas? ¿Qué te hice? ¿Estás enojado? ¿O qué? Oye, que hay muchas veces, por ejemplo, yo No sé, hay amigos que luego te invitan y te invitan y te invitan Y neta, no puedes ir, o sea, a veces no puedes ir, ¿no? Porque ya tienes otros compromisos o porque no tienes el dinero A mí no me gusta ir de gorra, la neta No, luego te dicen, no, yo pago y que no sé qué Y dices, bueno, una vez puede Pero ya que te estén, no, dices, no, ya aguántame Ya me toca a mí la próxima, pero aguanto Y exactamente Y hay muchos amigos que luego ya los dejas de ver por situaciones, ¿no? Y este, pero siempre hay amigos que te están invite E invite, e invite, e invite Y este, y creo que ha llegado el momento en que dices Bueno, pues voy a ir, ¿no? Me toca invitarlos, vamos y se arma Así es el Roger El Roger Inconscientemente nos mandan unos mensajes Subliminales Bueno, ni subliminales Más directos que nada Y salud, compadre O ya es viernes, lito Y te ponen puras cervecitas Mi Roger Ahora este año se te extrañó Este veinte, veinte Pero vienen más años Vamos a ser más Oye, estaba viendo que ahorita Precisamente estarían aquí Porque me acuerdo que Le ha tocado a mi querido Freddy Que su cumpleaños sea aquí Y su cumpleaños va a ser la semana que entra El veintiséis de noviembre Entonces es para que ya estuvieran llegando En estos días Pero pues bueno Ya tendremos más tiempo que vida Así es como dicen Y ya podremos convivir Eso es lo único que no me gusta ahorita De la cuarentena Que hemos tenido que dejar de ver A nuestros seres queridos Que hemos tenido que dejar De abrazarnos Y los humanos somos muy de contacto De abrazo, de beso Y eso sí Por supuesto Que se ha extrañado Tú ayer comentabas Tu abuelita Pobrecita Llevamos ocho meses Nueve meses De encierro Y no ha salido en esos meses Imagínate nada más Y que apenas tu mami fue a verla Entonces La verdad Se pone la piel chinita Dice una puta Que poca de este De este COVID Eso es lo muy malo Claro De esto Tenemos ganas de abrazar A nuestros viejitos A nuestros papás A nuestra gente Pero pues No se puede Hay que aguantar Yo sé que esto pronto pasará Miquelito Pero cuando se pueda Mi hermano Eso sí No me van a ver Ni el polvo Va a venir el Roger a México Y en cuanto él se esté subiendo El avión Yo le caigo a la semana ¿Qué pasó compadre? Ya vine Y yo le caigo a Los Ángeles Y así vamos a estar ¿No? Pues sí Oye Oye Estaría padrísimo Sí Por favor ¿No? La verdad es que estaría muy bien Y pues mucha gente ahorita se extraña Mucha gente ahorita quiere Con vivir y demás Ayer precisamente Platicábamos de eso Porque comenté Pues estaba platicando con mi mamá Y ya le comenté Oye ¿Cómo ves que el vecino me dijo Que me veo como desanimatón Como tristón Y también otro Otro de mis amigos Y también Marito me comentó Que hay una persona ahí en el público ¿No? Que igual no Pero no Le digo No sé Tal vez es la falta de Pues de salir O de ir de viaje O no sé Le digo yo Al menos El año pasado Me fui a una playita Dos playitas Dos veces ¿Quieres o no te reanima? Una salida Oye Te recargas Aunque sea Xochimilco Bueno No podemos estar en un solo lugar Parte de la grandeza Del humano Es eso Precisamente ¿No? Que no estamos quietos Que estamos ideando Que estamos buscando Que estamos explorando Entonces De repente Que te tengan encerrado Y digo Cuando digo tengan Es evidentemente Por las circunstancias No hablo de alguien específico Sino son las circunstancias De este maldito COVID Que son las que nos obligan A estar aquí ¿No? Pero bueno Hay que ser positivos Hay que tener un poquito Más de paciencia Si ya aguantamos Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto Sí, claro Octubre, noviembre Y vamos para el mes Número 9 Para diciembre Pues ya Un poquito más Un poquito más aguantemos Exacto Y mientras tanto Pásensela bien Señoras y señores Saludos al señor Tomasín ¿Cómo estás Tomás? El Tomás Oh, con actitud En los controles ¿Cómo bailarías ese Salito? Salucita Ahora no nos pusimos de acuerdo Mira Hombre Hay que ponernos de acuerdo Fíjate Que estoy practicando La orinoterapia Mira Esta Esta es la de la mañana No, pues Pues sí le avientas agua En la noche ¿No? Porque Sí sale bastante Oigan Hablando de orinoterapia Recordarles Lo que te iba a decir El lunes Tenemos a Sebastián Ligarde Actorazo Sebastián Ligarde No hablamos de orinoterapia con él Que él lleva mucho tiempo Practicándola Y la verdad Eso hubiera sido un tema interesante La podemos armar después Mi querido Leo Sebastián es muy buena persona Tenemos ahí pues ya Buena amistad Estamos en el Whats Y todo Entonces Oye Este Sebastián ¿Qué onda? Hacemos un live Y fíjate Ese podría ser un buen live Podría ser un live Para platicar Solamente de orinoterapia Porque es un tema muy interesante Y yo no sé si sea cierto O no señores A ver qué opinan ustedes Pero Sebastián Tiene un cutis Y va para los 70 años Tiene 67 Van a ver Que se ve Hasta mejor que Leo y yo Lo van a ver el lunes Sí La verdad Se ve re bien Mis respetos Porque se ve súper bien Para tener 67 años Sebastián Ligarde Entonces El lunes tenemos esa entrevista Y mi querido Leo Hoy tenemos un live hermano ¿De qué va? Mira hoy tenemos un live Que es precisamente De todo el tema De la herbolaria Lo que Los beneficios Que nos brinda La naturaleza De manera natural Valga la redundancia Y creo que es importante Para que Nuestro cuerpo Nuestro organismo Este sano Y no solamente Vamos a estar nosotros También va a estar con nosotros Mi querida Raquel Kaplan Que tiene conocimiento De esto Ella mencionó Que no es especialista Pero tiene conocimiento De esto Va a haber una especialista Eso sí Y también Vamos a tener Al primer actor Mi querido Alejandro Tomás Sí Que también buena onda El buen Alex La verdad A todo dar el Alex Sí como no Alejandro Alejandro aparte de ser Actor Y que es un actorazo Como dice Leo Sabe muchísimo De herbolaria Sabe muchísimo De estos temas Entonces va a estar padrísimo Porque Oye que el ajo Sirve para esto Que La manzanilla La manzanilla sirve Para el otro Ellos saben mucho Ellos Pues llevan tiempo Tomándolo Haciéndolo Yo una que otra vez Fíjate que empecé Con el ajo Y eso porque Porque tú Me lo recomendaste Y luego me lo recomendó Igual Este Un familiar Y así como que uno Ha ido Y luego lo que uno Lee Y así uno Poco a poco Se va armando Su propio criterio Y va diciendo A ver vamos a probarlo Pero el ajo Exclusivamente El ajo Es impresionante El ajo Tiene En serio Es la panacea El ajo Es una maravilla Es impresionante Apresionante Como decía El señor Saga Apresionante De entrada Sabes que me gusta Señor Dolarte Que es ¿Cómo se llaman Las propiedades Que tiene Como la penicilina Se me fue el nombre Pero bueno Elimina Propiedades Antibacteriales Exactamente Es un Antibactericida Antivirales Antivirales Porque antiviral Viral Y bacteriológico Por supuesto Y es natural Pero te sirve Para muchísimas Cosas más Es impresionante Impresionante Para lo que sirve El ajo Entonces De eso Y mucho más Vamos a estar Platicando Recordemos Que la medicina Lópata La medicina Que de repente Nos recomienda El doctor Pues está basada En la naturaleza Entonces ¿Por qué no Regresar de repente Un poquito A lo natural? De eso Se va a tratar Hoy en la noche Nuestro en vivo Hora del centro de México A las nueve Nueves de la noche Para que no se pierdan Y vayan apuntando ¿No? Oye ¿Para qué me sirve esto? O sabes que Tengo Unas Unas arañitas Ahí en las piernas La bronca Ya sabes De la circulación Que tomo Y todo eso Ahí está Para que Pues vayan apuntando Sus dudas ¿No? Es que sí Son varias Por ejemplo O sea Nosotros conocemos El tema De El ajo ¿No? El tema También Por ejemplo Yo De manera particular El noni El tema Del guarumbo Que es una hierba Tal cual También El tema De La alcachofa El té De canela ¿No? La canela También te brinda Para los diabéticos La sábila La sábila Sábila El nopal El nopal Claro Claro Choconostle ¿No? ¿Por qué no? Sí Los tacos de barbacoa Con su ¡Hombre! Cilantro Y su cebolla Como le dicen ¿No? Oye unos taquitos De barbacha Una barbacha ¿No? Unos de barbacha Unos de barbacha De birria ¿No? Unos de birria Pero bueno Ahí está Hoy nueve de la noche Hoy nueve de la noche Así es Mi querido Leo Y pero bueno Como hoy es viernes Señoras y señores Este Hoy nos toca Hablar de Sexo 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 ¿Canción de sexo? Tomás Sexo Por favor Tomás Ponte las pilas Tomás Ponte las pilas Por favor Esa no es de sexo Esa es de viernes Por la noche ¿Qué tipo de sexo Tiene Tomás Con esas canciones? Que nos diga por favor Es que como dice Que cantó Cuando hace el pasito ¿No? Tenemos música de sexo Pero mientras busca El querido Tomás Déjame platicarte Mi querido compañero Señor Lito Capotito ¿Por qué los humanos Tenemos más sexo Durante los meses fríos? Recordemos ¿Por qué ese no se antoja? Pues yo creo que Debe de Tener que ver algo Con el frío Con el antojo No sé A lo mejor Porque está uno tapadito No sé Yo te digo Que yo pensaría Que es al revés Según yo sabía Que se tiene más sexo En la época de calor De ahí viene el dicho ¿No? Mira nomás Mira nomás El señor Leo Está como burro En primavera ¿No? Y yo me pregunto ¿Cómo están los burros En primavera? Pues Acalorados ¿No? Y parece que Les nace un pie Ganosones Parece que les nace Una pata ¿No? O sea Dices Un burro de cinco patas Estoy viendo bien Exactamente ¿No? Exactamente Entonces Yo En cuanto te dicen Anda como burro En primavera Uno se imagina Eso que tú dices Y es precisamente Porque O anda O anda Como Iba a decir O anda como Perro en carnicería ¿No? También También aplica ¿Por qué no? A gente que se lo sabe ¿No? También Claro ¿Cuál otro te sabes? ¿Cuál otro te sabes? De ese tipo Que tenga que ver Con el sexo Este Digo No es tan vulgar Pero si es como De barrio ¿No? Las frases típicas Este Puede ser La de Anda como Como brazo De albañil Ah También También Si esa es buena ¿No? Como brazo Del santo También O por qué no También mencionar Hace tanto calor Que anda tirando aceite ¿No? Eso también Puede ser ¿No? ¿Por qué no? Hay varias Hay varias Hay varias Pero uno pensaría Que es en la época De calor Pero tú dime ¿Por qué es en la época De frío? Pues te digo que dicen Que es en la época De frío Y es igual Un estudio científico Señores No lo inventamos Nosotros Dicen que el aumento De los nacimientos En septiembre Y octubre Demuestran Que el momento Con más sexo Del año Ocurre Durante el invierno Pero ¿Por qué Señor Del arte? ¿Por qué? El 16 de septiembre Por ejemplo Dicen que es el día En el que se celebran Más cumpleaños En todo el mundo Fíjate Eso yo no lo sabía Yo no sabía Yo tampoco sabía El 16 de septiembre No estoy hablando No estoy hablando Nada más de México ¿Eh? Estoy hablando De todo el planeta Así es El mes de septiembre Entonces Dicen que esta Esta tendencia Que se alarga Durante todo septiembre Y todo octubre Ahora entiendo Por qué nací en octubre Ahora comprendo Este Pues demuestra Precisamente Miguelito Que los meses más fríos No solo son sinónimo De festividades Y tiempo libre Sino también De más sexo O al menos De más fertilidad Y dicen que el patrón Se repite aquí en México Según datos Del Instituto Nacional De Estadística y Geografía De la INEGI Septiembre y octubre Son los meses Que registran Más nacimientos En todo el año Sí Escuchó usted bien Ahí sí Esto Miguelito Significa que Tras nueve meses De gestación Diciembre y enero Particularmente Pues son Los meses más activos En cuanto a Sexología Se refiere ¿A qué se debe El fenómeno Señor del Arte? Pues dicen que En el mundo animal Lo más común Es que la mayoría De especies Pues sincronicen Sus temporadas De apareamiento Obviamente Esto Se sincronizan Con el momento Del año Que otorgue Las condiciones Más aptas Para la supervivencia De sus crías Y no es casualidad Que la primavera Y el comienzo Del verano Cuando el clima Es más cálido Y los paisajes Reverdecen Pues es el momento Favorito de la naturaleza Para multiplicar La vida Entonces estamos bien Fíjate Estamos bien A principios de primavera Más o menos En marzo Nueve meses Nació uno en octubre Entonces no estaba mal No obstante En el caso De los humanos Los actores sociales Pues parecen jugar Un rol Todavía un poquito Más interesante Pero bueno Platíqueme Platíqueme De la investigación Señor Lito Ya tienes ahí El documento Pues mira Sí, mira Fíjate que Esto que tú estás mencionando En el mundo animal Lo más común Es que la mayoría De las especies Sincronicen Temporadas De apareamiento Lo hemos visto Hemos platicado En diferentes ocasiones Que Hay muchos Que es en invierno Otros en primavera Y etcétera Pero pues Esto se da Dependiendo De las condiciones Más aptas De los animales En la naturaleza O sea Por ejemplo Ellos dicen Ah, ¿sabes qué? En el frío Pues esta temporada Es la buena En invierno O en el verano Que es el menos frío Etcétera Pero No obstante En el caso De los humanos Los factores sociales Parecen jugar Un rol más importante Que los instintos O sea Nosotros no O sea Vamos en contra De los instintos Vamos como De diferente manera ¿No? Una investigación Del 2008 Como bien lo mencionabas Hay dos Este Para no entrar Tanto en detalle Hay dos investigaciones Para sorpresa De los investigadores En 2008 La atracción física Sí es importante Tanto como para el hombre Y para la mujer Hacia el cuerpo De cada uno Y a lo largo De los años Se encontró Lo que se conoce Hoy como el efecto De contraste ¿A qué te refieres? Para sorpresa De los investigadores Revolaron que los hombres Encuentran más atractivo El cuerpo De sus parejas Durante el invierno Cuando las temperaturas Son más frías Y cuando la piel Escuchen bien esto Cuando la piel Está menos expuesta O sea Es mucho más ¿Cómo podemos decir? Es más agradable Para el ser humano O es más atractivo Para el hombre Que estén Más tapadas Las mujeres Porque les causa Una mayor atracción Según este estudio Este fenómeno Podría relacionarse Con tener Más sexo En esos meses Ya que las personas Pues están abrigadas Aunque aún no está Precisamente De todo claro La razón Detrás de todo esto Este patrón Coincide Con la alta cifra De nacimientos En septiembre Y octubre Ahora Otras investigaciones Han intentado Encontrar La causa A nivel Microscópico Así como tú Y como muchos Luego decimos Ay de verdad ¿A poco sí? No lo sé Yo dudo De estas investigaciones Pero De verdad Ya cuando hacen Investigaciones más a fondo Como en el tema De la vacuna Que ya lo mencionamos Pues bueno Fíjense que un estudio Elaborado En el año 2013 Analizaron A más de 6 mil Muestras De semen humano Más de 6 mil Muestras O sea Un estudio muy amplio ¿No? De lo largo De tres años Encontraron Que los espermatozoides Con más movilidad Y menos mutaciones ¿Qué quiere decir esto? Esto Quiere decir Que son más saludables Y con mejor probabilidad De fecundar en el óvulo Aparecían Aparecían durante el invierno O sea Se puede decir Que durante la época Invernal Según este estudio Y según el muestreo De 6 mil Muestras de semen Dicen que durante el invierno Los espermatozoides Son mucho más Pues saludables Para fecundar Y aunque estas explicaciones De verdad Te causen algún Alguna curiosidad Alguna incógnita O hasta cierta duda Pues aún no existe Evidencia científica Suficiente Para demostrar Algún mecanismo Si los espermatozoides Realmente se ven favorecidos En esta época del año O no Pero según El muestreo Que ellos lanzaron Esto Si es real En el otro extremo Fíjate que Hay otro Otro de los científicos Algunos científicos Consideran Que esta correlación También podría explicarse En términos sociales Más sencillos Más Más reales Para nosotros Que no somos tan Pues tan Estudiosos En el tema científico Valga Esta El comentario Entre festividades Vacaciones Y otros eventos Que se dan Durante el mes de invierno Pues obviamente Socializar Salir de fiesta Salir con los amigos Estar Con mayor Tiempo libre Pues obviamente Hay mayor Mayor disposición Y momentos Para tener relaciones Sexuales Con parejas Con personas O relacionarte Con el mundo Así puede multiplicarse Durante esta época Del año Y por eso es que También puede que En invierno Es donde hay mayor Relaciones sexuales ¿Cómo lo ves Mi querido Marito? Órale Órale Mi querido señor Leo del Arte La verdad Es que está Bastante interesante Estoy aquí Viendo rápidamente En el Face Antes de continuar Fíjate que La gente de redacción Me mandó 10 tips Para disfrutar Del sexo En el frío ¿A ti te gusta El sexo frío Lito? Pues no O mejor dicho Mejor dicho El sexo En el frío No Yo creo que Para mí Ahorita En estos momentos Y para muchos Por el tema De la pandemia Y además Que somos solteros Pues se ha enfriado El sexo No es otra cosa Más que eso Entonces Pero hablando De la experiencia Pues no Nunca me he fijado En ese tipo De cosas Oye La experiencia Muy personal Mi querido Lito Digo Yo pregunto Y tú Si quieres Respondes ¿A ti te da más ganas En frío O en calor? ¿Cuándo te pones más ganas? ¿Cuándo te pones más intenso? Que digas Híjole Es que No me aguanto Híjole No sé Yo creo que Posiblemente Todo el año Todo el año Yo creo que Los 365 24 7 Yo creo que Los hombres Si somos así ¿No? ¿Será? No lo sé Yo creo que sí Yo te puedo decir Que yo creo que sí No, no Por supuesto Por supuesto Pues digo Estamos vivos ¿No? Pero me refiero A que Si hay una tendencia A ver si hay alguna mujer De las que nos están viendo Que se Que se atreva A contestarnos Sí Por supuesto Que las mujeres También les dan ganas Y muchos días Pero como que las mujeres Yo siento que son más cíclicas Las mujeres Tienen que ver Cuando están ovulando Tienen que ver más Igual Son más complejas Tienen que ver el mood Tienen que ver muchas otras cosas ¿No? No son tan instintivas Como nosotros ¿No? Instinto Instinto Lito Instinto Ahí está Ahí está Ahí está el instinto Ahí está el instinto Es a lo que yo me refiero ¿No? Pero bueno Que nos digan Que nos digan finalmente A lo mejor Este A lo mejor si estoy mal Yo O como tú dices ¿No? Puede haber Puede haber Este Mujeres que digan No Pues es que yo sí Si tengo ganas Todo el tiempo ¿No? Pues yo Siento que Las mujeres Tal vez son Digo Al menos Hablo de la De la parte De las mujeres Que yo conozco Como amigas Y creo que Son Hasta cierto punto Muy ¿Cómo decirlo? Reservadas O sea Que sí Saben con quién Y quieren Tener relaciones sexuales Muy continuamente Con un periodo Muy seguido Pero ellas Saben con quién Y a qué hora Y dónde Y cómo O sea Esa es una de las cosas Que también tienen Como ventaja Las mujeres Que las mujeres Regularmente deciden Sobre ese tema En su cuerpo Y está súper bien Ellas sabrán Pero sí es importante Resaltar que Los hombres No sé cómo somos No me puedo imaginar Hay muchos hombres Que yo conozco Que pues sí Les anda valiendo Este Y pues No sé Lo mejor creo que Es que tengan una pareja Y ya Si tienen una pareja Pues ya con ellos Se pueden entender Y demás ¿No? No lo sé No sé Es muy difícil Este tema O sea Hablar por la demás gente Hablar por la demás gente Pues sí No Pero por uno Pues dices No Pues yo en realidad Lo que sea En el tema de Invierno Primavera O sea Nunca me he puesto A pensar en eso Y nunca había pensado Que invierno Fuese Como la temporada Donde más Relaciones sexuales Hay a nivel mundial ¿No? O sea Yo no Yo no pudiese Haber imaginado eso Tal vez tenía la mala idea O la mala información Que era Que en primavera ¿No? O la temporada de calor Pero nunca en frío Aunque No sé Si tú estés de acuerdo Pero cuando hace frío Pues sí te dan ganas Como de quedarte más tiempo En la camita Y estar con tu pareja Y como Pues no tanto salir Y sino estar con tu pareja Y etcétera 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 ¿No? O sea Se presta para Tener una mejor relación Pues sí Yo te digo Que yo creo que siempre Pero bueno Como ya vamos a entrar En época de frío Mi querido señor Leo del Arte Vámonos rápidamente Con 10 tips Para disfrutar Del sexo En el frío En el invierno Aunque ¿Sabes qué mi querido Existe Existe la idea Que se tiene más sexo En verano Que en invierno Lo que estamos diciendo ¿No? El verano Pues tiene la ventaja De tener temperaturas Que favorecen La vasodilatación Y más horas de exposición A la hora De la luz solar Hormonalmente Y emocionalmente Aparte dice Que predisponen A tener mayor vitalidad Pero el invierno También tiene lo suyo Hay un médico Que sabe de esto Patricio Gómez Dileva Que es docente De la cátedra Libre de sexualidad Y salud Reproductiva De la facultad De medicina De la uva Y también está El sexólogo Señor del arte Del departamento De educación sexual De prime Allá en argentina Que elaboró Los siguientes 10 tips Señoras y señores Para ayudarles A que ustedes Tengan un buen sexo Durante la época De frío Así que Vámonos con el punto Número uno Señoras y señores Mi querido señor Leodolarte Ponga atención Porque cuando Termine Le voy a preguntar Y tiene que ser Usted muy puntual Si contesta usted Correctamente Se va a ganar Nada más y nada menos Que una muñeca inflable No es cierto Hombre Y con la boca abierta Ah sí Claro Pues si no es de esas Muñecas Pues imagínate No tiene caso La vida No, no Y lo decimos así Porque Hay de diferentes versiones Según un experto En esto Dice que hay serias Hay sorprendidas Y qué mejor Que una sorprendida Híjole Yo no sé Ahí sí Fíjate que no sé Si pudiera Con una muñeca Pero este Depende De qué tan natural ¿No? Qué tan natural Puede ser la muñeca Pero bueno Hay unas que son Muy naturales Muy naturales Tienes razón Pero bueno Vamos señor Leodonarte Con el punto número uno Si es que tú Ya estás listo ¿Estás listo? Ya Estamos listos Claro por supuesto Cámbiame Aunque sea la imagen Para que eso Con ahí una imagen Más querendona Eso Hazle zoom Eso Muy bien Tomás Punto número uno Hay que tener en cuenta Que la propia excitación sexual Aumenta la temperatura corporal Así que más allá de eso El frío No favorece Señor del arte Amigos que nos están viendo La respuesta sexual Y por eso Hay que tomar algunos Recaudos Pues a la hora De tener relaciones El punto número dos Es aumentar La temperatura La temperatura del medio ambiente Porque dicen que también Esto es fundamental No es necesario Que haga demasiado calor Pero sí debe estar Templadito El cuarto La habitación Y si el calor además Proviene de una chimenea O fogata Pues puede sumar Y puede sumar mucho Aquí en la Ciudad de México Sabemos que no podemos Prender Fogatas Y nuestras chimeneas Nada más están de adornos Acordémonos que ayer Precisamente Mi tío Leo Pues tuvimos contingencia ambiental Aquí en la Ciudad de Grisa y Metálica ¿No? Punto número tres Te iba a comentar Te iba a comentar Y ya la levantaron Sí Lito Comenta Comenta hermano No, no, no Te iba a decir Que hay muchos Que sí tienen chimenea Hay unos que sí las utilizan Y también te iba a decir Pues 25 26 grados Es una temperatura buena ¿No? O 21 grados Yo creo que 20 ¿No? 20, 21 ¿No? Ándale Por ahí Por ahí Por ese temperatura está bien 25 grados Para mí ya es Calorcito ¿No? Exacto Sí, sí, sí ¿O tú qué piensas? Voy igual por el mismo No, sí, sí Bien Igual 20 20 grados Está perfecto 20 Es que imagínate Si está Si está más Si hace más frío Y de repente te bajas al piso Sin calcetines No, hombre Pues Qué tremendo ¿No? No, no Era bueno Oye, no Cuando hace frío Ni dan ganas Ni de ir al baño ¿No? Llegas al baño Y sientes frío Pero hasta lo más frío Mi querido Lito Pero bueno ¿En qué punto me quedé? Sí, la verdad Tres Punto número tres Señores, señores Tener relaciones sexuales En pleno invierno Con temperaturas muy bajas Por al lado de una fogata Como decíamos Pues dicen que genera Una sensación muy parecida Al de bañarse En una pileta climatizada A la orilla de una montaña nevada No, pues bueno Imagínense Si ustedes pudieran estar En una cabaña Y tener un jacuzzi al lado Y en el jacuzzi Poderte meterse Con agua calientita Pues sí Así sí sería Rico, ¿no? Pero bueno El problema va a ser salir, ¿no? La bronca exactamente, ¿no? Es cuando el agua Se está poniendo fría Y te tienes que salir Y Virgen Santa No te quiero decir Cómo se pone aquello, señor Dolar Digo aquello al ambiente Claro Punto número cuatro Fíjate Aquí lo comenta El contraste Entre el frío ambiental Con el calor del fuego Sobre los cuerpos desnudos Dicen que es una experiencia Que no es para todos los días Pero es una muy buena forma De desafiar los límites De la rutina Así que ahí está, mi querido La verdad es que Como lo vemos en las películas Básicamente de Hollywood En donde Como comenta este punto Tienes al lado La chimenea Y afuera está nevando Pero tú estás bien calentito Adentro Eres multimillonario Con una vista Al lago ¿No? Y te estás tomando Tu champán No, pues así está padre ¿No? Debería estar muy rico Poder tener una casita así O eres el encargado De la casa Y aprovechas los días Que no va el patrón Y te la tomas Oye, sí Ese es otro punto ¿Cómo disfruta la gente Que se encarga Del cuidado del hogar? La verdad Yo Tengo un amigo Que tenía su casa Padrísima En Cornavaca Y la verdad es que iba Al principio Sí iba muchas veces ¿No? Casi cada fin de semana Hacía unas fiestotas ahí Me llegó a invitar Varias veces Pero después Empiezan a dejar de ir A dejar de ir A dejar de ir Y la casa Estaba preciosa La verdad Estaba súper bien equipada Tenía recámaras Para invitados Tenía una alberca Padrísima Tenía cuartos Tenía piano Tenía bar Tenía No, no, no Una chulada de casa Tenía cancha de tenis Imagínate nada más No, no, no Pero ¿Quién crees Que la disfrutaba? Pues el que Los encargados Exactamente Sí, claro Los cuidadores Y sus hijos ¿No? Sus hijos Me daban mucha risa Porque Pues eran unos tritones Sabían nadar Pero mejor que cualquiera Como Michael Phelps Mi hermano Pues imagínate Diario Llegaban Y me voy a echar Mi clavadito en la alberca Pues Nadaban como Como Aquaman Como Aquaman Precisamente Pero bueno Vamos con el punto Número 5 Señor de Olarte Los hombres Tenemos que tener en cuenta Que En general Las mujeres Son más friolentas Y eso sí Es cierto Señor Leo de Olarte Gente que me está viendo A ver Comenten Hombres Están de acuerdo Mujeres La verdad es que son Más friolentas Porque de repente Y luego parecen boilers ¿No? Pero bueno Para esto Dicen que es importante Calentarles las manos O los pies Y puede ser un punto De arranque Para un encuentro Fogoso No hay nada mejor Dicen que el calor Del cuerpo De otra persona Para poderse Mantener caliente Y si no Calientan Los piecitos Y las manitas De su pareja La mujer Pues no va a haber acción Señor de Olarte Porque Pues con el frío Yo sí soy de los que De repente Se hace mucho frío Me vale Yo me dejo Los calcetines Aunque digan Que cero sexy Me vale Yo sí me dejo Los calcetines Como Santa Claus Mi hermano Ya nada más Te faltarían Los guantes No ahí sería Cuestión de aplicar La del señor Miyagi ¿No? Donde Junta las manos Y ya les calientan Las manos Y los pies ¿Por qué no? No estaría padre O sea O mantener Una calefacción Como ya lo dijimos A 20 grados 25 Para que no se me enfríen Claro Puede ser otro buen punto Punto número 6 Señor Leo del Arte Amigos que nos están viendo Comenten No sean miedosones Comenten Uno de los mejores Matapaciones En invierno Es la ropa Dicen que por eso Hay que estar Abusados Hay que poner atención A qué se usa Y cómo se usa Yo ya dije Yo ya dije Si hace mucho frío Si me pongo los calcetines Pero A lo mejor Me pongo unos calcetines Bonitos Rojos Con copitos de nieve Para que haga Para que haga Para que haga Juego con Santa Claus ¿No? Para aquellos de la panza Está muy bien Oigan Dicen que en el caso De nosotros los hombres Miquelito Hay pijamas Que para las mujeres Son poco excitantes Por lo que dicen Que es muy recomendable Perdón Un pantalón cómodo Que permite apreciar Que no se está usando La ropa interior Que se vea Que los hombres No traemos ropa interior Puesta Eso le puede ser Agradable a la mujer Porque también son visuales De repente las mujeres No solamente Como nosotros los hombres ¿No? Pero también Pues la mujer Que traiga algo Coquetón ¿No? Algo sexualón Digo De repente ¿Qué puede ser? A ver Pues no sé Te voy a decir una cosa Antisexy Antisexy en las mujeres Los camisones Los camisones Mi hermano De franela Que llegan hasta el tobillo ¿A poco no? Que el cuello está acá Mira El cuello está acá Con holanes Ay sí Con su holana ahí Con su ecaje ahí Este Que les llega hasta acá Hasta las muñecas Que hasta les corta La circulación Eso no puede ser sexy Digo Si ese frío está bien Pues no sé Una Una blusita A lo mejor sí De franela Pero No sé Que llegue a la cinturita ¿No? Y a lo mejor sí Pues no Un hilo dental Pero no sé Unos boxers Coquetones ¿No? Para mujeres O Algo Te me trabaste Lito Algo que No tengas miedo Mi hermano No tengas miedo Dilo Dilo sin miedo Tú puedes Mi querido Lito En lo que regresa El señor Leo del Arte Déjenme aquí Este Quitar esta imagen Y a ver Si nos cambian Otra imagen Mi querido Tomasito Voy con el punto El punto Número Ocho Dicen que el vino Tinto Dale Dale Es Ah ya regresaste Mi querido Lito ¿Qué te pasó hermano? ¿Todo bien? Yo Se Se pasmó Pero lo que estaba comentando Es que algo sexy O sea por ejemplo Para nosotros los hombres Sí La imagen que estaba Era como calzoncillo ¿No? Algo así Sí Que no sean tan cortitos Ahorita en la actualidad ¿Cuántos hombres? Sí Y además Por ejemplo No sé cuántos hombres Utilizan todavía Truza ¿No? Porque muchos usan Truza Otros usan Hay algunos que usan Tanga Hay otros que usan Boxer Hay otros que usan Fans Hay otros que no usan Nada Yo te voy a decir una cosa ¿Cómo van a Yo creo que lo más cómodo Lo más cómodo A mí me gusta estar cómodo Entonces Yo no podría usar De esos Sin canciones Fíjate que un tiempo No usaba Un tiempo Mucho tiempo No usaba Pero este No hay unos muy cómodos Lito El boxer es cómodo El boxer es cómodo Pero de repente Como que se me hace más Para dormir Yo duermo en boxers Yo siempre traigo Mis boxers Y una playera Aunque haga frío Si hace de plano Ya mucho frío Que dices Puta Está muy cañón el frío Si me pongo A lo mejor Ya un pants Para dormir Cuando dices Puta De esos fríos Que ya estamos cerca De ellos Ahora cuando empiece Ya en diciembre El frío Y en enero Si de repente Hay unos días Que están brutales Pero digo Normalmente Una playerita Y un boxer Pero lo que voy Es que los hombres Somos más de comodidad No sé si estás de acuerdo Un boxer O a lo mejor Si como es Una trusa O a poco Tú usarías Bikini De esa trusa Pegada Aglutinante No De eso que parece Como de novillero Que nada más Eso para nada Es cómodo Cero cómodo No la verdad Es que no Muy incómodo Igual también O sea Pero también Mencionaste algo De que las mujeres Para ellas es más sexy Cuando el hombre No trae nada De boxer Ni ningún tipo De trusa Bajo la pijama Pero como sabéis Eso Las mujeres O sea A través del campañón O como Sí Pues claro Se nota Se nota Se nota Mi hermano Bueno Bueno Que se expresen A las mujeres Que nos están viendo Porque como que Andan muy cohibidas Vamos con el punto Número 8 Señor Leo del Arte Amigos que nos están viendo El vino tinto También El vino tinto Es una bebida Que ayuda a subir La temperatura Y la sensación De querer Tener intimidad Dicen que el chocolate También lo hemos comentado Muchas veces El chocolate Es otro aliado De la sexualidad Y llegar con un chocolatito Cuando hace mucho frío Pues puede ser un buen regalo Yo creo que ya está Como más Insinuante Llegas con un chocolatito Y con unas aspirinas Por si las dudas Señor del Arte Toma mi amor Tu chocolate Y toma tus aspirinas No, no me duele la cabeza Ah, perfecto Entonces toma tu chocolate Y vámonos a la camita ¿No? Aprovechando 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 Oye Muy bien Punto número 9 La lluvia La lluvia y las tormentas Dicen que son otro tema Que hay que tomar en cuenta Porque tener sexo Sintiendo el sonido De las botas Sobre el techo Pues logra Que se pierda la vergüenza Sobre todo Porque a los tímidos Dice este punto El sonido de la lluvia Los invita A expresarse Con mayor libertad Yo no sabía eso Fíjate El sonido de las gotas Te invita A expresarte Con más libertad Eso es nuevo para mí Así es Y bueno Y también verlas Ver las gotas Caer Sobre la ventana Ver gotas Ver gotas Y ver gotones Ver gotas caer No, no, no Sí, claro Sí, también ver gotas Caer sobre la ventana Está bien Eso es inspirador Ahí está Tenemos el caso Bien dado De Rose De Rose Esta La de Rose Y este ¿Cómo se llama? Jack 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 Que dejaron ahí La mano pegada Y bueno Jack Fíjate que Estaban las gotas Estaban las gotas Cayendo de la ventana Exactamente Exactamente Qué buena película Qué buena película Oigan, punto número 10 Señor León del Arte Una ducha caliente Un buen bañito Con agua caliente Con mucho vapor En el baño Dicen que puede funcionar También como un sauna Casero Donde tener sexo También puede ser Muy divertido Y ayudar A olvidarte Del frío A mí no me gusta Un baño Con agua caliente Hirviendo No me gusta Que esté templadita No Esté calientita Pero hay gente Que les encanta El agua así Quemante ¿No? Como papelar pollos Exacto Exacto No sé por qué Yo creo que es gusto De cada quien Pero bueno A mí en lo particular Así tan tan caliente No me gusta Sí templado Sí como tibia Sí Eso sí Sí me late Oye Tenemos unos saludos aquí No sé si quieras Que los digamos Sí, sí Por favor Por favor Señor León del Arte Mira Sí Mira Silvia Caballero Dice ¿Cómo el sexto ¿Cómo el sexto frío? No Sexo frío era Luego también Olasco Javi Dice ¿Qué tal? Buenas tardes Pero en un documental Decía que las mujeres Somos más temporadas Y los hombres Su actividad sexual Son en todas las temporadas Y muy poco reservados Para el tiempo de frío Oh bueno Muy bien Aurora Pérez Dice A mí sí me dan Qué afortunada Me queda Aurora Y dice Silvia Caballero Y sí El sexo Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Le dan ganas Dice Y sí El sexo es algo hermoso Y en tiempos de frío Es rico Se está más calientito ¿Por qué no? Pues sí Mi querida Silvia La verdad es que sí Es bueno Y pues Te acompañas de tu pareja Estás tranquilo Estás haciendo cosas O sea Así Así como la imagen Tal cual Y no te quieres ni levantar Ni quieres ir a trabajar Ni quieres olvidarte Quieres olvidarte de los niños Aquellos que tienen niños Y demás ¿No? Por supuesto Por supuesto Mi querido Elito Pues ahí está Viernes sexoso Viernes De Como dice mucha gente De hoy toca Pues a los que les toque Pues a disfrutarlos Finalmente Eso Vinimos a este planeta Y tú Elito A disfrutar Y a vivir ¿No? Y creo que antes de irnos Tú tienes otro punto Que tiene que ver Igual con sexo Pero que creo Que tiene que ver Con COVID ¿O con qué? Este Sí De hecho Sí Mi querido Marito Porque estaba viendo Una nota Que me llamó mucho La atención Está Es muy interesante Si la quieren buscar Está ahí Y pues ya Mejor búsquenla No es cierto No es cierto Y si ya búsquenla Y entonces ya me evito Comentarla Y pues mejor Bailemos ¿No? Vamos mejor a bailar Vamos a disfrutar La vida Y pongamos Música Por favor Mi querido Tomás Oye ya viste El billete de nuevo ¿A quién? Billete nuevo De 100 baros Billete nuevo De 100 baros No me gustó ¿Eh? No ¿Por qué otra vez A Sor Juana? ¿Por qué? ¿Por qué no Alguna otra Persona Se respeta mucho Se respeta mucho A esta escritora Señor del Arte Un ícono Por supuesto Pero Pero si no tenemos No tenemos más ¿O qué? Tenemos más Pero no sé Por qué solamente A Sor Juana Y ahora ¿Qué? A las Sor Juana Más de 200 pesos ¿Cómo les vamos a decir? O sea Vamos a tener Dos Sor Juanas De 100 y de 200 Ahora Bueno Sí Pero les estaba comentando Les estaba comentando Este Así con esa cancioncita Decíamos que el COVID-19 Puede afectar Puede afectar los testículos No Habían dicho que no Habían dicho que no Habían dicho que no ¿Qué onda? Ahora sí No sé si está mutando Pero no sé Mira Dice este estudio Que el COVID-19 Se puede transmitir Vía sexual Y se mantiene En los testículos Aún después De salir De la enfermedad O sea Como que Dicen Mira aquí nos mantenemos Sin bronca Las evidencias De esto Mira Las evidencias De que el nuevo Coronavirus No solo afecta A los pulmones Sino también Que tiene El potencial De dañar Otros órganos De nuestro cuerpo De nuestro Cuerpecito Bonito Perfecto ¿No? En esta ocasión Este estudio Dirigido por la Escuela de Medicina De la Universidad De Miami Descubrió Que el COVID-19 Puede alcanzar Los testículos Sí Así como ustedes Lo están escuchando Los testículos Y provocar Problemas de fertilidad Después de haber Pues Cursado Esta enfermedad Y que ya nos ha afectado Bastante Y de realizar También Ciertas Biopsias Para ser exactos Fueron seis biopsias Las que se realizaron A hombres Que fallecieron De COVID-19 El equipo Descubrió Que tres de ellos Presentaban Una función deficiente En los espermatozoides Mientras que el virus Fue hallado En el tejido Testicular De una de las Muertas Así como Ustedes Lo están Escuchando Muestras Perdón No muertas Muestras Salen Yo dije muertas Por testículos Oye Esto se va poniendo Más interesante Y también Los mismos Investigadores Aquí estoy Aquí estoy Y los investigadores Replicaron el estudio En un hombre Que acudió A consultas Sobre fertilidad Después de A ver De curarse Del COVID-19 Pues él salió Normal Sin bronca Y tras analizar La biopsia Los científicos Sabieron que el virus Se mantenía dentro Del tejido Testicular Aun cuando El paciente Había Pues ya Acursado Asintomático A la enfermedad Y su última prueba Arrojaba un negativo O sea Ya no tenía el virus Según esta prueba Esto es algo Interesante Y también Al mismo tiempo Pues preocupante ¿Por qué los espermatozoides? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué se trata de este? Este es el primer estudio Que demuestra La presencia Del COVID-19 En el tejido Testicular ¿Pero por qué Los espermatozoides? ¿Por qué? Las hipótesis Más aceptada O la hipótesis Más aceptada Es que se debe A la afinidad Del virus Por el receptor ACE2 Para infectar El cuerpo humano Y comenzar A replicarse El SARS-CoV-2 Necesita Penetrar En la célula Y para lograrlo Los coronavirus Utilizan como puerta De entrada Una proteína Enzimática Llamada ACE2 O ACE2 Este está presente En la mayoría De los órganos Pero especialmente Concentrados En los Albelos Pulmonares Aveolos Pulmonares Rillones Vasos sanguíneos El tubo digestivo Y los testículos O sea Si está complicado La verdad Es que hay que tener Mucho cuidado Este estudio Es lo que revela Y aún se desconoce De verdad La concentración Del virus Necesaria Para descartarlo Del semen Y para detectarlo También Sin embargo Las investigaciones Posteriores En este estudio Podrían determinar Si el COVID-19 También puede transmitirse Vía sexual Que eso sería Pues ya Imperdonable La verdad Ya sería Too much Para nosotros Porque pues Qué lástima Para aquellos Que tienen Su pareja O que andan En este tema Si la carga viral Del semen Cumple con todas Las dosis infecciosas Mínimas ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir Que la cantidad mínima Del virus Que se necesita Para provocar Una infección Pues bueno Entonces no habría Dura de que El nuevo coronavirus Puede transmitirse Durante un encuentro sexual El estudio publicado Precisamente En el World Journal Of Men Health Sugiere que Los pacientes De cualquier edad Que hayan Cursado la enfermedad Y presenten dolor En los testículos Acudan rápidamente Al médico Al urólogo especializado Para realizar Pruebas correspondientes Y que no haya Ningún tipo De preocupación Y que estén libres Precisamente Del virus En sus testículos Así es que Si tú Tuviste Coronavirus Saliste de la enfermedad Pero te duelen Los testículos Ahora sí que ve Al doctor Y que te hagan Una prueba Por favor Porque no vaya a ser Que tienes ahí Este testículo Que tienes ahí Infectado Infectado En la canasta De los huevos Tengo mucho Tejido 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 Coronaviriento Coronaviriento O esa madre Pues Coronaviriento El coronaviriento Lito 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 Viernes Vámonos ya Vámonos ya Tenemos que salir hoy Salud Recuerden Tazas Para ustedes Personalizadas Hoy vamos a platicar Hoy vamos a platicar De Orinoterapia Nada es cierto Este es agüita de Manzana Agüita manzana De riñón Agüita de riñón Agüita de riñón Oye que bonito es ser Este saludable Ah si claro Por qué Por qué lo dices Pues te digo Que mira mi agüita De manzana Que me sirvió Tomás Gracias Tomasín Ah ya Oye le entré Al reto Este Le entré al reto Del agua Ah no bueno Si mira Le entré al reto Del agua Y pues mira Para mí no es como Muy complicado Porque estoy acostumbrado A tomar agua La verdad Trato de tomar agua Siempre en la mañana Luego en la tarde Por ejemplo Tomo agua Durante el programa Como ahorita Por ejemplo Estoy tomando agua O té ¿Es algo simple? No Si No tal cual Té sin azúcar Que viene siendo líquido O agua Pero no es igual No es lo mismo Agua No 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 Agua simple Agua simple Y pues por ejemplo En la mañana tomo No sé De un vaso de litro Me tomo la mitad Sin problema Pero es que a muchos Les cuesta mucho trabajo Porque se toman Rápido el agua Y no O sea Es servirte Poquito a poco En la mañana Y te la vas tomando Y luego ya terminas Ahorita por ejemplo Termino de hacer el programa Voy por otro medio litrito Me lo voy a tomar ¿No? Ya después de comer Agarro medio litrito Y en la noche otro medio litrito Y ya Y así me la llevo ¿Va a todo dar? O sea No es tan complicado Sí Claro Y sí Lo que sí ves Es que como es constante Este reto Pues es diario Agua 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 Algo que sí tomaba agua Pero no diario ¿No? Sino que O agua simple Me refiero más a agua simple Porque agua de fruta Sí consumo Té sí consumo Jugo sí consumo Pero agua simple tal cual Lo que veo Las mejoras que yo veo Son la digestión ¿No? Esa es una de las mejoras A ver Lito Déjame ver tu Tu cutis Sin albor Sin albor No pues mi cutis Está bien ¿Tu cutis? Está reseca Está grasosillo Mira A ver déjame ver Déjame ver tu aura Mi aura Aquí está Mira Aquí está Aquí está mi onda Está del mismo color Que aquí De la playera Azul Azulito Así es Así es No y la verdad Sí Sí vas mejorando O sea Consumir agua Te va a ayudar bastante Bastante Por supuesto Entonces La funcionalidad De tu organismo Pero aparte también Dicen que te ayuda Como dices tú A la digestión Te ayuda a bajar de peso Te ayuda a mejorar El cutis Te ayuda A que Pues todos tus 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 vísceras Funcionen mejor El organismo El estómago El organismo Por supuesto Somos 60% Agua Entonces Pues lo que necesitamos Es agua No estamos diciendo Que sea Una medicina Maravillosa Pero es además De Es parte Es parte De una manera De vivir Ya sabes Que hay que Consumir ciertos Minerales Ciertas vitaminas Ciertos alimentos Y de eso va Precisamente El día de hoy Mi querido señor Leo del Arte Nuestro en vivo A las 9 de la noche Para que no se lo pierdan Por favor Serio Ahorita echamos relajo Porque bueno Es viernes Y en viernes nos relajamos Hablamos un poquito De sexo Etcétera No somos sexólogos No somos especialistas Lo hacemos a manera De entretenernos Y estar un poquito Informados Porque Los puntos que tocamos Si son científicos Si son serios Pero la noche va serio Señores En la noche Hoy 9 de la noche Ahora el centro de México Vamos a hablar De herbolaria Vamos a hablar De todos los productos Naturales Naturistas Que de repente No conocemos No conocemos Por ejemplo Las bondades Que tiene La cáscara de limón Por ejemplo Señor del arte Que es una maravilla El ajo Como decíamos Al principio De esta emisión La cúrcuma Que otra cosa El ginseng Este Muchas semillas El jengibre El jengibre La sábila Y bueno Tantas y tantas cosas Que de repente No conocemos Yo la verdad De repente Escucho Ah que no sé Por ejemplo La otra vez Me sugirieron Que tomara Para la gastritis Un tecito De cuachalalate Te dije Me están cotorreando Que onda No si existe Y es una maravilla No sabes Que bien te hace Tu conoces El cuachalalate He escuchado de él Pero tal cual Así no conozco Es una corteza Es la corteza De un árbol Entonces Les viene Como parecido Un poquito más grueso Que la canela Que la canela También es corteza Y La avientas En tu agüita Y hierves Te haces Una buena infusión Un buen té Y estás todo el día Como tú quieras Calientito o frío Tomándote Así como el agua Que te lo va chiquiteando Señor Dolarte Igual te va chiquiteando Tu té Y bueno Como eso Hay muchísimas cosas Que luego ni sabemos Muchas cosas Entonces Aquí nos está Nos está comentando No las coja La caléndula Es para el dolor De rodillas Y desaparición De moretones De golpe La caléndula Que nos acompañe Hoy en la noche Sí Que nos acompañe Hoy en la noche En Olasco Estás invitada Y todos los que están conectados Ahorita están invitados De la noche Hoy en vivo Vamos a tener ahí Un especialista Precisamente Para que nos hable de esto Vamos a tener a Raquel Kaplan Que también tiene conocimientos de esto Y también a mi querida Alejandro Tomás Y primer actor mexicano Gran persona Pero también te voy a mencionar Mucha gente Dice Es que Ay no Es que yo comer eso Guácala Qué asco Y sí lo entiendo Porque muchos Por ejemplo Tan solo En el jugo verde Mucha gente Le da asco O el nopal Con choconostri Les da asco Bueno Ok No consuman eso Tan solo Busquen De pura curiosidad Busquen lo que consumen En frutas Y en verduras Por ejemplo Tal vez no te gusta Consumir eso Pero Si te comes un melón Busca las propiedades Que te está dando La papaya El melón El mango El limón La fresa La pera La manzana El plátano Todo Tiene nutrientes Que de verdad Pueden hacer Y bueno Eso hablando de frutas Cuando vamos a las verduras Pues tenemos La espinaca La lechuga Los berros De todo Lo que es fibra O sea Es un todo No solamente son este tipo De alimentos Que uno conoce Exactamente Exactamente Mi querido Entonces De eso va Hoy en la noche A las 9 de la noche Al centro de México Para que nos acompañen Y vayan ahí De una vez apuntando Sus dudas O comentarios O simplemente Que nos acompañen Pero mientras tanto Mi querido Nos vamos ya ¿Qué onda Tomás? Pues mira En lo que Tomás decide Yo nada más Dice No las coja Claro que sí Muchas gracias Ahí estaré puntual Gracias Mi querido No las co También dice Que la ocra Para los diabéticos ¿Qué es la ocra? Esa si nunca la había escuchado Fíjate La verdad No sé Pero para eso Habrá especialistas En la noche Mira Silvia Caballero Dice Y sí El sexo Es algo hermoso Y en tiempo de fríos Es rico Sí claro Por supuesto La verdad es que sí Pero hoy es viernes Y hoy Tenemos Fiesta Hoy tenemos Guías libres Muchos siguen encerrados Pero aunque están encerrados Están haciendo home office Muchos hoy Pueden disfrutar temprano Salir temprano Mañana y el sábado Nosotros nos vamos Marito Con esta música Tan buena Oye Elito Hablando Hablando De que es viernes Y que la gente Descanse Y no descanse Y todo eso El lunes Es puente ¿No? Ah sí ¿No sabías? No sí Es puente Sí el lunes Es puente Y el lunes Tenemos entrevista Nosotros Íbamos a estar Tenemos entrevista Como lo hacemos Con Sebastián Ligardi Para que no se la pierdan Va a estar bastante interesante Les voy a adelantar algo Porque esto Esto está mucho En las redes De que oye Que cuando hicieron La telenovela De quinceañeras ¿Se acuerdan? Esa telenovela Que fue un trancazo Aquí en México Y precisamente Sebastián Ligardi La sea de malo La sea del memo ¿Te acuerdas? De sereno moreno Sereno moreno Sereno Que la traía Tranquila mi cuila Sí Que la traía Con este Sebastián Sebastián Con este Ernesto Laguardia Ernesto Laguardia Ernesto Laguardia Era el antagonista ¿No? Pero él va a dar Unas declaraciones Porque se dice mucho Que bueno Que si anduvieron Que si tuvieron que ver Y que bueno De eso va a hablar Sebastián De una vez por todo Es decir ¿Con quién se anduve Y con quién no? Y de una vez Voy a aclarar Cómo se lleva con Ernesto Que no se lleva Bien con él Y nunca se han llevado Bien Y no son los mejores Cuates Entonces va a aclarar Eso Va a aclarar Otros puntos Va a aclarar De Televisa Mi creolito Precisamente cuando Él declaró Su homosexualidad De manera abierta Y que Pues ahí Los Grandes mandos De Televisa Le decían No digas nada Porque eres galán Y te siguen las chavas Muchas cosas padres Que va a decir Sebastián Para que no se lo pierdan Y para que dejen De estar escuchando Esos videos De YouTube Que ponen ahí Una voz andrógina De repente Una voz grabada Porque ni siquiera Dan la cara Ni siquiera dan la cara ¿No? Se dice Se dice Que Sebastián Ligardi Llamaba a Ernesto La Guardia Y Que voz horrible Andrógina Está la gente Escuchando Y creyendo Todo lo que Lo que escucha No señores Todo eso y más Va a aclarar El señor Sebastián Ligardi Para que no se lo pierdan El próximo lunes Así que nosotros Si trabajamos Y estamos aquí Al pie del cañón Si o no Señor del arte Así es señores Así es que Nosotros nos despedimos Tengan excelente viernes Gracias Marito Gracias a ustedes Tengan excelente viernes Nos vemos En la noche Nueve en punto de la noche Hablar de Estos temas De salud Salud para nuestro cuerpo Nos vemos Adiós Bye bye